la plata, gracias José. Ahora se blanquea. ¿Está blanqueado? Bueno, vamos, último no pasa nada. Bueno, vamos a hablar con, si les parece, con nuestra movilera, que ella es periodista, es una gran periodista, gran tuitera, y la está rompiendo como movilera, porque para saber, tenés que ser un buen periodista para ser un buen movilero, para mí. Y es Julieta Rofo, muy buenos días, Juli, ¿cómo le va? Hola Andrés, buen día, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo va esto? Bien, Sucatejo, medio pelada, sí. Con el lunes, con una cortina, Sucatejo. No, no, con los rulos que tengo, te pido por favor, Pablo y Sucatejo, si me estás escuchando, ponerme bien. A peluche, te gusta. Bien, acá estamos con Lizzie, con Harry, con Evelyn, todos fans tuyos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Se escucha más o menos? ¿Cómo? ¿Se escucha más o menos? Sí. ¿Dónde estás? ¿Pero estás en la Argentina? Porque dijeron que traten de no viajar al exterior, ¿eh? No, estoy en la Argentina, estoy en el parque Lezama. Estoy en el parque Lezama, nos vinimos acá. En el parque Lezama, podría ser un gimnasio a esta altura, podría llamarse gimnasio Lezama y estaría todo bien. Perdón, pero como vecino del barrio, Juli, me siento la obligación de preguntarte. Ya no soy vecino del barrio. Pero lo conozco muy bien y me siento la obligación de preguntarte. ¿Qué me conoce? ¿En qué parte del parque Lezama estás? ¿Estás del lado de la iglesia ortodoxa rusa, del lado de la estalga de Pedro de Mendoza? Sí, muy cerca de la iglesia ortodoxa rusa, desde donde estoy se ve el bar británico y el hipopótamo. Ah, perfecto. ¿El hipopótamo? ¿Hay un hipopótamo? ¿Está bien acá, Harry? ¿Me quedo acá? El hipopótamo. Sí, 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 es una hermosa esquina. Esa es donde estaba la feria. No sé si está en la feria, pero había donde sigan la feria. Por favor, respóndanle a Alicia. No, no hay un hipopótamo, se llama Hipopótamo El Bar. Alicia, es un clásico del barrio. Es un clásico del barrio de San Telmo. Gracias. Exactamente. Nos vinimos acá porque hay como un poco de parque, gente leyendo y los nenes jugando y demás, y un poco de gimnasio. Digo, esto que viene pasando en pandemia, que hizo que crecieran mucho la cantidad de profes dando clases en los parques, a veces generando algún conflicto con algunos vecinos en algunas zonas, eso de, che, bajame un poquito la música, el reggaetón, la clase de zumba. Y otro poco, bueno, buscando dónde dar clases, porque en un principio los gimnasios estaban cerrados y ahora mismo volvieron a abrir con algunos protocolos, pero hay mucha gente que prefiere seguir haciendo actividad física al aire libre, porque sabemos que el aire libre es el lugar en el que menos nos contagiamos de coronavirus. Es verdad, Juli, que uno pasa por una plaza y ves, en un rincón, un cumpleaños de un nenito con todos los compañeros y banderines colgados, todo. Avanzás un poco, hay una clase de boxeo que se está matando, viste, dos con el profesor ahí. Avanzás un poco, hay tres sentados como una clase de algo que después ves que es una clase de inglés o de lo que sea. O de cannabis medicinal. Otro haciendo gimnasia. O sea, la plaza se transformó en la vela de yoga. Exacto. Quedamos como muy pocos lugares libres. Bueno, claro. Yo ahora si pego un 360, tengo taller de abdominales. No, taller de abdominales. Taller de abdominales, es un taller en el que yo nunca me voy a notar, pero lo están haciendo ahora mismo en frente. ¿Cómo es una clase de gimnasia o taller que es en panermo? Taller de abdominales. O atelier de bíceps. No, bueno, igual para que le llaman, igual para que le llaman el taller de abdominales. ¿Taller de abdominales? Hay una clase de yoga, hay una clase de boxeo y hay muchas clases de funcional que es como el entrenamiento en el que ahora mismo se está notando mucha gente porque además se supone que no tenés que hacer demasiada fuerza más allá de que la que tu propio cuerpo puede hacer consigo mismo. Nada de CrossFit y demás que es un poco más sofisticado. Ya pasó de moda. CrossFit hasta hace un año era lo nuevo. Ya fue ahora. Ahora viene esto. Sí, me parece que ahora viene más tranquila la cosa. Así que con CrossFit vos ibas caminando y de repente veías 100 personas que venían corriendo y vos decís, se termina el mundo. Empiezas a correr para el otro lado. Un cuero transpirado y llevando bolas pesadas. Bajaba Ponzones por una soda vestida de Army. Navy, Navy, de USRA, no sé. Bueno, pero todo lo que es agarrarse de... Bonsones de Marín bajaba así. De sogas y eso ya por protocolo voló, entonces no podés agarrarte ni colgarte de cosas. Pero yo quiero hablarte de esto, que parece que los que están haciendo clases en las plazas ya es medio como, viste, los manteros, que es que los gimnasios se quejan de que van todos a dar clases en las plazas y que no pagan un lugar, que hay un montón de cosas que se ahorran, ¿entendés? Que está como esa pica. Con el A, B, L está todo pago ya. Ah, bueno, pero no sé. Bueno, ahí hay un conflicto porque, por otro lado, lo que dicen los profes en el gimnasio es que lo que les queda a ellos cuando dan clases en el gimnasio es menos de la mitad y que entonces acá están descubriendo un nicho. Como vos decís, Eveline, el tema de los manteros ya viene siendo recurrente en este sentido porque hay quienes dicen, bueno, pero si sacan a los manteros, ¿por qué no sacan a los profes? Hay quienes dicen, dejen a los profes y dejen a los manteros, que la gente está trabajando. Si quieren, estamos en comunicación con Fabián, que es un profesor de funcional, que da clases ahora mismo en el Parque Lesama. Bien. ¿Él es profe de funcional? Esa especie de escalerita por la que tenés que ir corriendo, levantando bien las rodillas. Saltando así, como rasuela. ¿No te está escuchando Fabián? Fabián, buen día. Te habla Andy, te habla que me acabo de clavar dos churros con dulce de leche, así que te llamo después de la nota, he hablado en forma personal. ¿Cómo estás? Gracias, Andy. ¿Todo bien? Qué rico, qué rico que vienes. Ay, hablas como profesor de gimnasia. Sí, ocho más. Lizzy, te presento a Fabián, que atendilo porque está muy bien para vos. Hola, ¿cómo va Fabi? ¿Bien? Todo bien, Lizzy, ¿y vos? Bueno, y ahora que das clases ahí en la plaza, ¿se cobra matrícula igual? Sí, siempre, siempre. Ah, siempre con matrícula y todo. Me encanta. ¿Y qué es lo que más sale? Cuando hacés función, a que te ponés la escalerita. Yo odio porque yo calzo 37, 43 según la horma. La primera clase. Tengo una manita para que hagas sentadilla que te va a quedar bárbaro. ¡Ah! El colo de la sentadilla. Yo te veo vos entrenando, vos entrenando. Vaya, entrené un día que hice ocho de cada ejercicio con un profesor. ¿Y? Y aparte, cada vez que pisaba la escalerita esa, se la desarmaba toda con los 44. Y me dice, ¿no estamos, Lizzy? ¿No te esperamos? Ay, yo paso por ahí siempre. Me gusta. Lo que pasa es que la actividad física no es mucho para mí. ¿No te gusta? No, porque nosotras las modelos no generamos masa muscular. Ah, ok. ¡Ay, Dios! Escuchame, Fabián, te quiero preguntar esto. Pero, ¿te cambió cuánto la pandemia vos? ¿Antes estabas en un gimnasio o siempre estuviste en las plazas? Eh, mirá, trabajé en gimnasio. Le contaba acá a la chica, me decía la nota. Lo que pasa es lo siguiente. Que los gimnasios se pagan dos mangos hoy en día. Una clase, el mes, los sueldos. La verdad no es sostenible con cómo está el país. Y laburo mucho más dando clases acá en el parque que laburando en un gimnasio. O sea, que no volvés al gimnasio. No, ni loco. ¿Cuántas alumnas, alumnos tenés en total? Ponele, ¿cuántas clases a la semana? Mirá, cuando yo laburo hace tres años en el parque. Cuando arrancó la cuarentena, a poquito arranqué con dos alumnos. Hoy tengo más de 20 personas. Mirá qué bien. Mirá. Y es un poco más económico que ir al gimnasio, por un lado. Y por otro lado, si, qué sé yo, vos facturás, estás inscripto como monotributista, como algo. Sí, soy monotributista. Ah, bien. Estás muy afip, las preguntas. Estoy muy afip, porque hoy hablamos de la afip. No, para ver. Porque también, si la gente, si el del gimnasio dice, ah, y están acá. Bueno, pero si paga sus impuestos, si cobra una cifra mucho más moderada. Y tiene gente que tiene ganas de ir a entrenar a un parque, no tiene nada. No, yo entiendo la polémica del lado. Yo estoy a favor de que se use el espacio público para estas cosas. Pero entiendo la polémica del lado de, es un uso comercial del espacio público con fines de lucro. Que técnicamente. Estamos en pandemia, Harry. Después de la pandemia se ve. Ahora no da. Pero él está hace tres años haciendo esto. Pero había, dicen que Milán empezó mucho antes. Claro. Te hago una pregunta. O sea, qué pandemia. Te hago una pregunta. Yo hacía boxeo en una plaza hace tres años. ¿Y? Y hacía boxeo en una plaza. A fin de la historia. Era un uso comercial del espacio público. La rica tiene razón. Escuchame, quiero saber algo, Fabián. Hablame un poquito más fuerte, Andy, que no se te escucha. Es que no estaba hablando. Ahora sí, escúchame. Te hago una pregunta, Fabi. Escuchá. Sí. Te llamo, tengo clase a las ocho. Te llamo ocho menos cuarto y te digo, Fabi, hoy no puedo porque no me siento bien. ¿Me la cobras la clase o no? ¿Vos ya te fuiste a la plaza? Mirá, pasa, pasa todo el tiempo. Recién tení una clase, me suponió diez minutos antes que no venía. ¿Y entonces se la cobras? Mirá, a veces sí, a veces no. Depende. Si tengo tiempo y la puedo recuperar, la clase se recupera. ¿Importa la excusa, Fabi? ¿Importa la excusa por la cual me bajo de la clase? ¿Te la tengo que decir? ¿O vos sabés que en el fondo estoy mintiendo y es por fiaca? Sí, cuando ya acordé, por ejemplo, el cliente este ya está hace tres años conmigo. Ya lo conozco, sé que me está re chamullando. ¿Por qué? ¿Cuándo te chamullas? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué te dice? Me gusta. ¿Qué te dice cuando te das cuenta que está chamullando? No, se le duele la panza, no durmió bien. Alguna excusa. Qué durísimo, ocho menos cuarto, claro. Se clavó dos churros. ¿Se entrena los días de lluvia? ¿Igual? No, no, no. Eso sí, cuando llueve la clase se pasa. Ok. Claro, se pasa. Y después, esto quería saber, ¿cuántos alumnos podés llegar a tener al mismo tiempo vos? Hoy tengo grupales de entre ocho y diez personas. Ok, porque en cualquier otro lugar, bueno, nosotros cuando llegamos nos toman la temperatura, alcoholcito en gel y todo. Digo, hay una cosa de protocolo que me digo que te tendrías que hacer cargo todo vos, porque sos el coordinador de esa clase y sos el único que se hace cargo de todo, así como obviamente... Es un circuito con distanciamiento social, con alcohol, con todos los métodos de prevención. No, y también hay un tema con las clases al aire libre en plazas que no tienen algo que el gimnasio sí tiene, que es ducha, ¿no? Obvio. O sea, tengo capacidad de pegarte una... Guay, pero llegás a tu casa y te van a... Igualmente ahora en los gimnasios está prohibido usar las duchas. Ah, ahí te alejaré. Igual nadie piensa en el profe que tiene que levantarse, llevar los conos, los circulitos, las cochonetitas. Qué mojosa, llega a la plaza, ¿viste? ¿Es duro eso o no? Es lo más duro del trabajo. Venir con todo. Pero que cuente, Fabián. Lo trae el padre en auto. 30 pesos, 30 kilos. Lo trae el padre en auto. De elementos tengo. Vaya. Pará, pará, Rofi dice que lo está llevando, que lo lleva el padre en auto a Fabián. ¿Pero qué edad tiene Fabián? Me dijo que la mayoría de los días, como el padre se levanta igual de temprano que él o más, se viene con los conitos, el padre, la hermana, tal, el circuito. Ah, pará, bien. Así que cuenta con colaboración familiar. ¿Hay pelea, Fabián, entre profes de la plaza? Claro. Como este Aria es mía, no te metas acá porque ya estoy yo tipo cuidacoche o no. Eh, sí, 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 pasa eso, pasa. Pero por suerte ya nos conocemos entre todos y nos respetamos cada uno en el lugar. ¿Y cómo funciona si quiere incorporarse un profe nuevo? O sea, yo soy profe y... Este árbol está tomado. Y llego a las 7 de la mañana. Yo tengo todo el derecho del mundo a estar ahí. Obvio. Sí, si veo que está bien, me voy y me ocupo a otro lugar. Después termino la clase y hablo con el profe y arreglamos. Yo mirá en qué horario, porque a mí me sirve este lugar. Ok. ¿Cómo podemos hacerlo? Somos todos colegas, la verdad. No hay mal. ¿Los de taller de abdominales tienen buena onda? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se es brillante, hombre, taller de abdominales. ¿Te pasa que no haya lugar en la plaza? Pues eso también. Ponle, llega uno antes que vos, agarra tu lugar y están todos ocupados, ¿no te vas a poner en la entrada de la plaza? O sí, tipo, se cagan en todo y dicen, bueno, yo tengo que entrenar a mis alumnos. No hay entrada de la plaza, es un parque gigante. Bueno. Sí, 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 me pasó un montón de veces. Bien. Tenés razón. Me gusta que técnicamente ya estaría cerrando. No, pero aparte, a mí lo que me sucede es que yo digo, si a vos, pobre la persona que se quiere ir a clavar un pancho con mostaza, papas fritas, pepinillos. En la plaza y vos estás corriendo. Claro, y cuando te sentás a comer ves 100 monos que están haciendo el curso de abdominales. Exacto. Es un suicidio. Taller de abdominales. Es como ir a un bar todo solo y tener al lado una pareja que está chapando desesperadamente. Bueno, pero no es público, mi amor, pero no es público. No, pero te digo, Lizy, que yo estoy acá y hay rincones para los que vienen a no hacer ningún taller de abdominales. Siguen quedando rincones, por supuesto, porque además lo que hacen los profes me parece que es como ponerte a bastante distancia. Claro. Y hay espacio para todo. Estamos hablando con Fabián, profe de Educación Física, en el Parque Lesama, un móvil de Juli Roffo. Sí, Fabián, sí. No, y respecto, Andy, de lo que decía Fabián recién y lo que decía Harry en cuanto a esto de, bueno, el uso del espacio público, la ciudad, yo consulté por este tema, lo que está empezando a pensar es hacer algún tipo de registro de qué actividades se empezaron a hacer a partir de la pandemia en los parques, bueno, para ver si eso se regula de alguna manera. Eso todavía no está para nada formalizado, pero están pensando en empezar a hacerlo, sobre todo porque también pensemos que Buenos Aires es una ciudad en la que se supone que hay, a ver, la Organización Mundial de la Salud recomienda que vos tenés que tener nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante y Buenos Aires tiene seis. Y si seguimos vendiendo los edificios, Juli, si seguimos vendiendo los parques para hacer edificios, como el espacio Dorrego, nos mata eso, pero bueno. Y para la terraza. Juli, preguntale qué pasa con el tema perros, y estoy en el medio de la clase, viene un Doberman y se acerca y yo me voy corriendo. Mira, justo ahora está pasando un perro a metros de Fabián, parece que lo estuvieras viendo, Andy, pero me parece que los conitos le arman una especie de barrera de contención y acá se conocen todos entre todos. Claro, pero no creo que contenga a Iranda en ese, Conito. Hola. Fabián, seguimos con la nota con Fabián en vivo. Fabián. No, sí, los perros siempre pasan y dejan el postre ahí y son los peores. Los dueños, los dueños, los perros son los peores porque se hacen a los boludos siempre. Bien. Fabián, una pregunta que no tiene nada que ver con tu desempeño como profesor de Educación Física, es mucho más personal, tiene que ver con Fabián la persona. Alicia, sésela, dale. Quería decir, ¿por qué tu papá te acompaña? ¿Vivís todavía con tu papá? ¿No tenés pareja? ¿Vivís solo? ¿Te cuesta mucho relacionarte a pesar de ser una persona muy sociable que da clases a más de 20 personas en todos los días? Sin embargo, ¿te cuesta internalizar una relación con alguien? ¿Por qué te cuesta? Es muy larga esta pregunta. ¿Por qué te cuesta? Mi amor, soy Nacipasos, me pregunto. ¿Por qué te cuesta, Fabián, relacionarte tanto? Íntimamente, ¿no? Yo vivo con mi pareja, vivo solo, en Palvanera. Y arranco a la mañana temprano, paso por la casa de mi viejo donde tengo todos los elementos porque me quedan más cerca del parque. Pero siempre te costó lo social, digamos, hasta que te descubriste la vocación de profe de Educación Física. ¿Fuiste tímido de chico? ¿Cómo perdóname, Andy? Que si siempre te costó lo social, ¿te fuiste soltando después? No, no, siempre, la verdad, no tuve problema. Y la pregunta, si se hace de Palvanera, ¿por qué no das clases en Plaza Congreso, por ejemplo, o en Once, que te quedan más cerca? Porque lo que hablábamos recién, en el tema de espacio, no hay mucho lugar en Congreso, la verdad, no hay tanto verde. Te vi una manifestación, además, y vos tenés que estar con los alumnos, los conitos, los conitos no van contra los manifestantes. Sí, 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 hay alta chance de represión en medio de la clase de gimnasio. Mejor dejémoslo así. Bien. Fabián, Evelyn tiene una pregunta muy específica respecto a tu gusto musical que portaría por a este móvil. ¿Cuál es, Evelyn? ¿Cuál es la música que utilizás para los entrenamientos o van ahí a capela? Y depende del tipo de cliente. Con el cliente se pongo rock and roll, a fútbol, a fútbol, con otro lo pongo electrónica, con otro lo pongo cumbia, va variando un poquito. Es muy personal. Claro. Perfecto. Claro. Bien, bien. Bien, Fabi, te sacamos todo lo que podíamos, me parece. Un abrazo enorme. Dale, Dani, un saludo, muchas gracias. Chao, beso grande. Me quedaría horas. Sí, me quedaría horas hablando con vos. Furi Rofo. Acá estoy. La gente que no está haciendo actividad. Hay un taller de abdominales y yo me lo miro y les cuento. ¿Hay gente rateados? ¿Hay rateados en la plaza, Julio? Hoy te rateas por Zoom también, como que entras a otras páginas, te fuiste el Zoom. ¿Rateados en la plaza? Sí. Esa es una buena pregunta. Mira, no identifico a nadie con uniforme. En principio diría que no, pero también diría que esta no es la parte más escondida del parque. Si yo me tuviera que ratear en el parque Lesama, estaría más en la barranca. Es lo que yo estoy ahora. Excelente. ¿Sigue viendo kartings en la barranca, Juli? No estoy viendo kartings ahora en la barranca. Si veo alguno, me subo porque me gustan mucho desde que estoy muy chiquita. Lo que era Plaza Mitre de Mar del Plata, ahí aprendí y de ahí es más. Excelente. Igual Juli Rofo está en el parque Lesama, no es el mejor día. Ayer perdió boca y, viste, no... No pasa nada. Al final sigue abierto el bar británico, que es clave, porque en un momento parecía que se cerraba. No, en este momento está... A ver, yo te digo, pero... Está ahí en la esquina también. ¿Está abierto? Está abierto. Preguntá, si podés preguntá, porque la verdad que en un momento lo iban a cerrar y es como un clásico Buenos Aires. No, no, está abierto, ya lo estoy viendo abierto. Tomate un cafecito por nosotros. Y un tostado, ¿no? Un tostado de Crud y Queso. Y un tostado... ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¿Sabés qué? Había un tostado acá de Crud y Queso espectacular. Pero si vos tostás el crudo. Se lo comió zucca. Si vos tostás el crudo, ¿ya no es cocido? Excelente pregunta. No, no. Por lo menos es muy salado. La respuesta es no. De ninguna manera. No, terminás tipo Martí Tegui, viste, jamón crudo frito, que es una mezcla rara. Qué rico. Qué rico. Bueno, Juli Rofo, un beso grande. Gracias por este móvil como siempre. Un beso para todos. Espectacular, como siempre. Amigos y amigas, nos vamos un poco de música. Y esto es... Esto es sumo, ¿no? Ajá.